Muy buenos días y hola a Tutu y Youtube Hoy tenemos un vlog diferente Hoy vamos a hacer algo Voy a ir a... Uy, que hace mucho tiempo que no voy a comer con mis niños Desde el día de la madre, desde mayo Pues vamos a ir a comer fuera Y voy a probar... A ver, vosotros os acordáis... Es que esto es una mezcla entre uno y comemos en... Y un vlog Es una mezcla porque voy a ir con mis niños Pero voy a aprovechar para enseñaros Sois muchos los que me preguntáis Alicia, cuando vaya fue en Girola Donde puedo ir Yo a través de los vlogs y a través de los vídeos de estos De hoy comemos en... Hoy he ido enseñando algún sitio De los que a mí particularmente me gusta O que me habéis dicho que pruebe Hemos visto sitios de pasar el día en la playa Días en la playa completamente Cuanto te sale un día en la playa Por ejemplo, cuando fuimos al Pirata Hemos visto también en el Califato En plan chiringuitos que están en la playa Que son ya para coger coche o autobús Pero después tienes allí tu espacio Y los suyos comer allí Que tampoco sale tan tan caro Esos eran incluidas la hamaca El otro día que estaba aquí mi amiga Me dijo que había ido a comer a... A un bar más del interior Sabéis que de bares del interior Pues bueno, sabéis que tenemos los verdiales Que tienen comida muy buena Sabéis que os enseña la Peña Juanito Hay otra friduría al Choco Que está por los boliches Y la que os iba a decir es una que está por la Plaza de Toros Pero son sitios como más de interior Vamos a probar también Porque yo voy mucho a comer Sobre todo en invierno A los chiringuitos que hay A pie de playa Porque yo creo que lo chulo de vivir en un sitio de estos Es vivir como un turista Y aprovechar las cosas que tienen Y la verdad que tampoco Por lo menos en invierno Lo he visto tan caro Hoy vamos a probar A comer En el chiringuito O restaurante Alarcón Es esta Mira Yo creo que es de los más cercanitos De donde está mi estudio Más o menos allí Es en la zona esa Y yo he ido mucho Porque otra amiga mía Cuando venía Siempre comía O comía allí O después el café se lo tomaba allí Y entonces solíamos quedar mucho ahí Entonces Digo Pues vamos a comer ahí Y aunque tiene algunas calificaciones Bastante chumbas En Trivator 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 Alicia Que te la quiere dar de fina Y después no te salen los nombres Es que ¿Para qué le ponen esos nombres? Trivator Esa Trivator Bueno, esa misma En esa Vosotros ya sabéis A mí me ha extrañado Porque a mí siempre me han atendido bien Cuando he ido a comer Siempre una media De una friturita de pescado Te viene a costar En casi todos los sitios Échale 20 euros Para dos personas Vamos a ver aquí No sé si pediremos paella No sé si pediremos friturita El otro día sabéis que fuimos a otra más para allá Que os la he recomendado mucho No fue Bueno, es que pagaron ellos Pero no fue especialmente caro Así que vamos a ir Y vais a ver la ubicación Donde está Que está en el mismo paseo marítimo Y con terracita a la playa No como los álamos Como esos sitios chulos que hay Que ahí te ponen como mesas ¿Viste? Y el otro día cuando fui así Cabañitas y tal No como esos sitios Aquí es como más Más rústico de toda la vida Pero vamos a ver Cómo se nos da Pues ya estamos casi listos En mi casa Los chicos tardan más Os voy a enseñar mis pies Que son de verdad Mira El otro día Me puso los zapatos Unos zapatos Que ya los tengo estrenados Pero del verano Oye Me hicieron rosaduras Mira Tengo aquí vejiga Aquí vejiga Y aquí Así que me he puesto Unas tiritas Mira cómo llevo los pies No son estos Pero digo No vale a ser Que me roce de nuevo Ay Me he puesto Mirad El oufi Mira cómo enseño El oufi yo No, ahora lo enseño De lejos Voy todita de shame Me voy allí Más para atrás Que me veáis Aquí ¿Me veis? Pues nada La camiseta La camisa esta De tirante Y el pantalón este Que es muy fresquito Y abajo Es con campanita Os tengo que decir Que llamamos ayer Tú ya estás Oye No Tío Tu ofi ¿Dónde es? Pues no sé El pulan ve Y esto no sé Pues llamamos ayer Para reservar Porque ya en verano Más vale que reservéis Si queréis terrasita Esas son mías Sí Pero yo me voy a poner Las azules No, me voy a poner Las azules Mejor Que me pican Más con el pantalón azul Que por cierto Me tienen que venir Ya la veréis Que como la azula Esa la tengo rayada Y tenía unas ganas De Ya lo veréis Ya lo veréis Que es lo que os estaba diciendo Que hemos reservado Llamamos ayer Que queríamos terrasita Y nos dijeron Que o a las dos Porque nosotros queríamos A las dos y media Nos dijeron Que a las dos O a las tres y media Así que vamos a las dos Porque si no a las tres y media Si tú después pides una paella Media hora Ya comes a las cuatro y media Así que tenedlo en cuenta Siempre que os sea posible Llamad y reservad Venga Ponte los zapatos Y a Xavi ¿Qué le falta? A ver se tiene que duchar Otra vez Otra vez se va a duchar Y una bañerita también Caliente Oye Yo no sé Cómo os podéis poner Zapatos con calcetines ¿Qué me pongo? ¿Algo calcetino? No Que los hombres No soy de sandalias Que siempre vais con ¿Por qué te crees que hay que tener 75 años? Ah por Dios Se ve Después de 13 de los ¿Qué estás grabando? Tus pies, zapatos y eso ¿Quién coño graba eso? Mamá Nadie Por eso yo soy diferente Vámonos Que llegamos tarde Después me quiero llegar Por el estudio Para hacer una foto Al sofá Para venderlo ¿Cuántas veces voy a decir Nos vamos? Un montón Ya está Xavi Xavi A ver Enséñanos tu outfit ¿Por dónde está el chiringuito? Vea Por allí Por el músculo Venga Pues nos vamos ya Sí que sí No me va a enseñar Estar chiringuito No He llevado a un pie de niño bueno Vamos señor A la playita Está la playita A tope A tope Mira Esta es la playita Que se sale directo De mi estudio El resto ¿Ves? Y el chiringuito Bueno Está allí la cepa Pero la cepa A mí no me termina de agradar Mira Ahí tenéis una garnier Aquí tenemos ya El mercadona Que es ese edificio verde Y aquí ya está Rancho Rancho playa Y al lado Vamos Pared con pared El otro A ver Con ¿Veis? Lo que queráis Pues mirad Nos hemos sentado aquí Nos han dado Una sombrilla Y estamos vamos En la playa Y estamos mirando No sabemos si vamos a pedir Una paella La paella Por ejemplo Es 12,50 Para mínimo dos personas No sabemos Ahora vamos viendo Mira Nos ha llegado La friturita de pescado Yo es que estoy aquí Es que hay Hace sol El problema Es que hace sol Entonces Pues mirad La friturita No, gracias ¿Qué os parece Hijo mío? Bueno ¿Te gusta? Pues vamos Vamos a darle Mira Estoy diciendo A los niños Fíjate Una caña Aquí vale 1,80€ Por eso yo digo Cuando vengáis aquí Que disfrutéis De esto De esto De estas comiendo Y de la playa Porque ¿Qué diferencia hay? Vale Que hay sitios Que te vale la caña 1,00€ 1,20€ Pero No Mirad El botellín A 2€ ¿Veis lo que os digo? Aquí la especialidad Que hacen Que se la han traído Al vecino Pero no lo voy a grabar Evidentemente Es el calamar nacional Al espeto Que hace según el peso Y se la han traído Al vecino Y se lo estaba diciendo Yo a los nenes Digo Lo voy a comentar A vosotros también Y os voy a decir Que me estoy comiendo El tomate Pero también he picado De fritura Una vez Al menos No hace daño Pues no te rías Le estoy diciendo A ella Digo Fijaros donde vivimos Hijo Donde vivimos Por favor 12 veces al año Qué lujo Hombre que no Que no hace daño Ya me doy el análisis 12 veces al año No No Bueno Y esto es la paellita Para dos No es muy grande Esta es mi mano Pero vamos Que para dos Estés hincha Que puede ser perfectamente Como una tapita Y con una fritura Vamos que lo que hemos pedido Está bien para tres Y creo que hasta incluso Para cuatro Creo que sería Veinte O diez Era doce No a 9,90 por persona Esta sale 9,90 por persona La amistad Ya estamos en casita Es que hacía mucho calor Es lo que le estoy diciendo A los niños A ver Esto es para ya comer Uy que me sale uno Por ahí en pelotilla Que esto es para ir A comer cuando Espérate que ahí me han puesto El fútbol Esto es para echar el día En la playa Y vas a comer Al chiringuito Para nosotros Ir a comer Pues Hasta mayo Hasta mayo Y luego ya A mediados de septiembre Octubre Porque ya Hace calor Os dije que íbamos A ir al estudio Porque yo les dije Chavales Llevaros el bañador Y cuando volvamos Os metéis en la piscina Pero al final Pues no han querido A mí me ha parecido estupendo La verdad El arroz buenísimo De hecho voy a poner Un comentario En el trip Niño ¿Cómo se dice El tripadito ese? ¿Cómo? Tripadvisor Voy a poner un comentario Porque no me parece Justo los que hay Mira 46 Con 90 Ha sido Las dos fantas O sea el refresco A un 80 La caña A un 80 La paella mixta A un 9,50 No me digas tú A pie de playa Esa paella Que habéis visto Que se come 3 O 4 Si os pedís otro platito 19 euros La fritura variada 18 Os lo digo Es una media En los chiringuitos 18 20 Es la media Que te comes tu fritura Que eso también Lo puedes combinar Pues con otro platito Con una rosada O algo Y coméis bien también Los panes A 60 Céntimos Y han cobrado 2 Y eran 3 No es que pone 2 pan Por persona Después Si Y el café con hielo 1,50 euros No me digáis vosotros Pues Ahí lo tenéis como referencia Y no os prometo Que vaya otro día Porque ya hace calor Es diferente Que nos vayamos Pues eso A echar el día de la playa Y comemos en el chiringuito Porque ¿Qué es eso? Que tú te vas 3 o 4 personas 4 personas 50 euros ¿Qué cabéis? A 12 euros por persona Y estáis ahí De Eso madre Pues ya está Pues bueno Pues ahora vamos A refrescarnos un poquito Y ya sí Ya estoy fresquita Fresquita en mi casa Y bueno Os digo lo mismo que Fresquita en mi casa No, fresquita Después de haberme duchado Porque es lo que os digo Que Ahora este tipo de chiringuito Pues está bien eso Pues para pasar el día de playa Para ir a comer Ahora en verano Hace un poquito De calor O sea para ir a comer Así arreglado Y a comer En ese plan Pero de todas maneras Yo os voy a dejar La ubicación Para que lo veáis Que he dicho Una captura de pantalla La podréis estar viendo De todas maneras Todo lo que es la costa Está lleno de este tipo De chiringuitos Y el precio medio Pues Es más o menos el mismo Que vosotros queréis A tiro hecho Como vosotros me lo pedís Pues aquí lo tenéis Cuando vaya a otro Pues lo haré también Con la referencia Poniéndonos en el título Para que lo sepáis Porque son muchas Muchas las preguntas De Alicia ¿Qué sitio os recomiendas Para comer? Alicia ¿A dónde vamos? Alicia Y yo os voy diciendo Ahora a veces me preguntáis Me quiero ir a vivir A Juan Girola ¿Qué zona? A ver Es que la zona Depende Depende muchísimo De lo que te quieras gastar De cómo quieras vivir Porque no es lo mismo Vivir cerca del mar Que vivirme la parte más alta Eso estoy harta De deciroslo en vídeo Y bueno Yo lo voy a dejar aquí El blog Porque quiero que se quede así En esta salita Con mis niños Ah por cierto Que he puesto la referencia En el trip Es que no se me queda bien El nombre Bueno eso Lo he puesto Y se lo estaba diciendo A mis nenes Y estaba comentando Digo es que no sé la gente Porque había puesto pésimo Yo tampoco Hombre que he ido muchas veces No a comer Pero yo había ido muchas veces Y dice mi hijo Qué buena persona eres Digo mira Yo intento sembrar Que el día de mañana Os sintáis orgullosos De ser los hijos de Alicia Eso es lo que Lo que a mí me gustaría Lo que siempre digo No le hagas a los demás Lo que no te gustaría Que te hiciesen Ahora sí Di la verdad Si en un sitio Porque yo Muchas veces hago reseñas Y eso Pero no solo aquí A este nivel Sino a nivel mío Que la hago a lo mejor En Google En estos sitios Y a mí me gusta Cuando voy a un sitio Que me traten bien Me gusta que sean educados Me gusta que sean simpáticos Me gusta un buen trato Como a todo el mundo Y siempre lo digo Que si estás trabajando Si tienes que trabajar Que trabaja Es lo mismo Trabajar con una sonrisa Que trabajar de mala Porque ya os lo dije Una vez que fui a una tienda Madre mía De mi vida ¿Cómo se puede trabajar así? ¡Oh! Pues eso Que aquí lo tenéis Y espero que os haya gustado el vídeo Y ahora que os voy a dejar La pantalla final ¡Wow! Si sois nuevos por aquí Me queréis conocer un poquito más Vais a ver Cuando hice un cambio Bastante grande Porque el vídeo De la pantalla final Es cuando cierro mi casa Mi casa Donde había criado a mis niños Y el día que cierro La puerta de esa casa Y hago un repaso Un poco por la casa Y por lo que fue mi vida allí Y ya inicié Un gran cambio en mi vida Si lo queréis ver Esta es la pantalla final Y si no queréis perder Más cositas Que puedan ir sucediendo A lo largo De mis días Y que os resulte interesante Activar la campanita Que os avisará De los vídeos De todas maneras Los vídeos fijos son Lunes, miércoles y viernes A las 9 de la mañana Y si hay algún extra Pues yo ya lo aviso Por la pestaña de comunidad Y ahora sí que sí Familia Mil besotes Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí Por ahí va Ese vídeo Tan importante en mi vida Y el último de ayer Por si os lo perdiste Chao, chao Y Corta Chau 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 Gracias por ver el video.